Hola y bienvenidos al Wanda Metropolitano en Madrid, el nuevo estadio del Atlético de Madrid En la retransmisión, Carlos Martínez y junto a mí en el puesto de comentarista, Julio Maldonado, Maldini Hola Carlos y hola a todo el mundo, es un auténtico placer para mí poder presenciar este choque En pantalla pueden ver ya las alineaciones Acaba de comenzar el partido Gran juego de toque Busca el hueco por arriba Y el árbitro dice que es saque de portería José Campaña ¡Qué buen balón adelante! Gabi la pone en la zona de peligro ¡Buena salida! Y abre la banda Han desperdiciado un buen contraataque Gabi decide buscar el hueco ¡No hay fuera de juego! ¡Menudo disparo! Luis Morales Golpea hacia atrás en busca del portero Por ahora, ningún equipo ha conseguido meter la pelotita donde debe, en la red ¡No hay fuera de juego! Y para el final que en la lluvia ¡Godín! ¡No hay fuera de juego! ¡No hay fuera de juego! Koke está examinando las opciones Y juega en largo Intenta superar la defensa por bajo ¡No hay fuera de juego! Y la juega en hacia... ¡Puede buscar el disparo! ¡Se ha ido por poco! ¡Se ha ido por poco! Están presionando muy bien ahora. ¡Se ha ido por poco! ¡Se ha ido por poco! Buscó el remate con la cabeza. La ponen largo. Pazzini trata de hacerse un hueco. Busca la jugada por el medio. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. ¡Juanfran! A ver qué se inventa ahora. Busca la forma de pasar. La recibe Correa. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. Balón para arriba. El peligro estaba rondando. Pero ahí estaba él para cortarlo. ¡Va a disparar! Una lección de juego combinativo. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Un centro que va directo al área. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Pelotazo en largo. ¡Gaby! Opta por jugarla más allá del centro del campo. Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. Atlético de Madrid. En general, ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones positivas de esta primera parte. Pero ojo, eh. Han desperdiciado ocasiones y tienen que buscar soluciones. Porque de momento, absolutamente nada. ¡Y ahí llega el pase! Correa. La envía al área. Luis Morales. José Campaña. Balón largo a la banda. Eso es saque lateral. Correa. Examina las opciones. Juanfran. Balón templado. ¡Prueba suerte! ¡Qué genialidad de Fernando Torres! Por fin consigue marcar. ¡Vamos! Una jugada muy inteligente. Sabía exactamente donde tenía que estar para recibir el último paso. En la final de este. El partido se reanuda con el 1-0 Te digo una cosa, la charla del entrador en el descanso ha dado su fruto seguro, 1-0 Trata de colarla entre la defensa Fernando Torres ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón Pero la jugada se ha quedado en eso Intenta colar ese balón Gabi quiere jugar más rápido hacia adelante No le queda otra que apretar Sí, no tiene más remedio Savic lo recupera Tenían superioridad numérica pero aún así no lo han aprovechado ¡Qué buen control! Vaya, con lo que podía haber cambiado la cosa Hay que entrar decidido al corte cuando te superan el número Justo como ha hecho él, perfecto No puedes dudar ni un instante, ni un instante La verdad es que lo hizo bien Le ahorró un disgusto a los suyos Han desperdiciado un buen contraataque ¡Qué buen balón adelante! El portero pasaba por allí El mercado habría puesto las cosas muy de cara a su equipo ya Seguro que se está lamentando Y no le ha faltado mucho Bueno, ha sido un jugador que merece la pena ver Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno El partido se va a reanudar tras el cambio Parece que tenemos un doble cambio Parece que el entrenador no lo ve claro Y busca cambios importantes Correa Pelotazo en largo hacia adelante Pelotazo en largo Paccini Puede tener ocasión si llega al centro Nada es como darse de cabeza contra un puro Tiene que ser un poquito más incisivo cuando llegan a estas posiciones ¡Balón templado! Se trastabilla Esa acción peligrosa acaba en falta Muy cerca del área Advertencia verbal Para la próxima, cuidadín Existe el contacto y eso es falta Se están quedando sin tiempo Ya tienen que mover mejor la pelota Mover mejor la pelota Y busca jugar con la línea de ataque Griezmann Se ha ido fuera por milímetros Se acabó El árbitro acaba de señalar el camino de los vestuarios La delantera debería invitar una ronda a su defensa ¡Qué espectáculo de partido! Han tardado mucho en adelantarse Pero al fin ¡Gracias!